Hay muchos yacimientos históricos que siguen siendo estudiados por los arqueólogos de todo el mundo. En la mayoría de los casos, el objetivo es comprender mejor las culturas extintas o extranjeras, o averiguar cómo eran los primeros seres humanos y sus construcciones. Los siguientes 10 lugares han sido mencionados con especial frecuencia en los últimos años, y muchos de ellos siguen asociados a preguntas sin respuesta para los expertos en la actualidad. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Pirámides de Bosnia Para los investigadores, sigue siendo bastante impresionante que los métodos de construcción de las pirámides se hayan creado en diferentes partes del mundo sin que haya habido ningún intercambio entre civilizaciones. Ya sea en Egipto, en América del Sur y Central o en Asia, la construcción de pirámides parece ser una etapa predeterminada del desarrollo técnico. Así que no sería de extrañar que una antigua civilización de los Balcanes también descubriera la construcción de pirámides para sí misma. Sin embargo, lo más probable es que las pirámides bosnias sean un fraude. Al fin y al cabo, unas cuantas colinas cubiertas de vegetación y puntiagudas han despertado aquí la fiebre del descubrimiento. De hecho, los científicos han estudiado detenidamente a qué se deben estas extrañas formaciones en las montañas. E incluso, si uno está seguro de que hay rastros de antiguos habitantes aquí, está relativamente claro que son simplemente rastros inusuales de la naturaleza. No hay pruebas de que se trate de pirámides construidas por el hombre y olvidadas con el paso del tiempo. Sin embargo, las insólitas pirámides de Bosnia atraen cada año a innumerables visitantes que se proponen resolver este misterio por sí mismos. Templo de Karnak Los restos del complejo de templos de Karnak en Egipto siguen siendo un gran misterio para los arqueólogos e investigadores del Antiguo Egipto. Podría ser el mayor complejo de templos de la historia, y aunque hoy quedan pocos vestigios, es posible que abrumaran a los visitantes entre el 2000 a.C. y el 100 d.C. Sin embargo, lo que aún no se sabe con certeza es el motivo de esta posición y quién encargó el templo. Las gigantescas salas, a veces sostenidas por cientos de columnas, las viviendas de los sacerdotes y las sinuosas callejuelas dan testimonio de su antigua grandeza. Con el paso del tiempo, los gobernantes siguieron ampliando el templo. Y a medida que la riqueza de Egipto crecía, también lo hacía el templo de Karnak. Incluso hoy en día, los científicos siguen encontrando nuevas partes del enorme complejo y nuevos dioses que fueron adorados aquí en ciertas fases. Ahora intentan averiguar por qué este complejo de templos fue mantenido a veces incluso por dinastías hostiles. ¿Y qué hizo exactamente que este complejo cercano a Luxor fuera tan especial para los egipcios? Edificio de 25.000 años de antigüedad Mucho antes de que los egipcios levantaran los primeros edificios impresionantes en el desierto y a lo largo del Nilo, los habitantes de lo que hoy es Rusia podrían haber construido viviendas que los expertos acaban de descubrir en los últimos años. La historia temprana de la humanidad en particular sigue asociada a muchas preguntas sin respuesta, como cómo consiguieron sobrevivir los primeros humanos y cuáles fueron los primeros pasos de las civilizaciones como la egipcia. Estas casas en Rusia podrían ser la prueba del primero de estos pasos. Los monumentos se construyeron con megalitos, es decir, con piedras enormes. Y a primera vista parecen casas. Al igual que ocurre con otros monumentos, aún no está del todo claro cómo se podían mover estas enormes piedras, ni cuál era el motivo para intentar construir viviendas de esta manera. Sin embargo, hay numerosos hallazgos repartidos por toda Rusia que tienen entre 25.000 y 6.000 años de antigüedad. Tal vez se trate de una prueba de una nueva cultura de los primeros humanos que no se había conocido antes. Templo de Quetzalcóatl. El templo de la serpiente emplumada, o simplemente el templo de Quetzalcóatl, es el antiguo templo de una cultura precolombina en lo que hoy es México. Y se cree que fue construido en los años 150 y 200 después de Cristo. Se dice que la pirámide escalonada era el centro de la ciudad sagrada habitada por los altos sacerdotes. Y probablemente también era el centro político de la cultura que gobernaba esta región de América Central. Aparte de la enorme explanada de una plataforma, la pirámide escalonada es la evidencia más clara de este complejo, que por lo demás estaba marcado principalmente por las viviendas de los sumos sacerdotes. Lo que hace que la pirámide sea tan especial, aparte de su aspecto real, son los descubrimientos realizados durante la investigación y las excavaciones. Por ejemplo, es probable que se enterraran varios centenares de personas en todo el yacimiento, aunque los investigadores aún no han podido explicar la lógica por la que los hombres y mujeres de distinto estatus fueron enterrados en tumbas diferentes. También se descubrió un túnel bajo la pirámide, que conducía a una cámara secreta que representaba el inframundo. Aquí es donde se investiga ahora y todo el mundo está emocionado por ver qué más pueden descubrir los científicos de este lugar. Nanmadol Nanmadol es un yacimiento arqueológico en las islas de Micronesia, que ha dejado a los científicos con más de una pregunta por responder. En medio de una antigua selva se encuentran las ruinas de un enorme complejo que parece haber sido construido en parte sobre agua y en parte hundido en el mar a lo largo de los años. Sin embargo, las estructuras encontradas dan testimonio de que las personas que construyeron el complejo probablemente no solo crearon un centro religioso y político, sino que también fueron capaces de arrancarle al mar el terreno para construir. Una técnica de construcción muy moderna que rara vez se encuentra en esta forma en el mundo. Aparte de las muchas preguntas sin respuesta sobre el propósito exacto del complejo y el hecho de que una gran parte del Nanmadol se ha hundido entre tanto, también está la cuestión de los suministros. Probablemente los nobles y poderosos de la cultura vivían aquí, pero ¿cómo se abastecían? Debió crearse una extensa red de transporte. Y las preguntas sobre el drenaje y el nivel del mar son también una razón por la que muchos arqueólogos estudian hoy este lugar tan especial. Tiwanaku En el oeste de Bolivia hay un sitio de excavación histórica que debió ser habitado por un pueblo particularmente misterioso. Rodeado de varios templos y puertas, se dice que hasta 20.000 personas vivieron aquí entre el 100 y el 800 después de Cristo. Pero, ¿qué tipo de cultura era esta? Dado que al parecer los habitantes no dejaron constancia escrita, hoy en día solo existen especulaciones al respecto. Los conquistadores españoles descubrieron los restos de los templos y las poderosas puertas mientras buscaban las capitales de los pueblos indígenas de Sudamérica. Hoy en día se conservan varios templos y puertas y algunas especulaciones. Por ejemplo, el sitio parece haber servido principalmente para la religión y la astrología. La observación de las estrellas era posible, así como el alojamiento de personas fuera de los templos. Con un sistema especial de irrigación y sofisticados sistemas de defensa, puede haber sido una de las primeras civilizaciones avanzadas del continente sudamericano. Gobekli Tepe Gobekli Tepe, en Turquía, cerca de la frontera con Siria, podría ser uno de los testimonios más antiguos de los pueblos del mundo. Se dice que la gente vivió aquí y construyó las estructuras ya en el año 9.000 a.C. En parte talladas en la piedra, en parte construidas por sí mismas, las estructuras circulares siguen siendo un gran misterio para la ciencia en la actualidad. ¿Las alas con poderosas columnas son un templo o el centro de una ciudad que surgió mucho antes de las civilizaciones conocidas? ¿Qué pasa con los diferentes lugares donde se han encontrado estructuras? ¿Y por qué apenas hay pruebas de que la gente haya vivido en la zona? Las estatuas y los diagramas de animales apuntan a las primeras observaciones de los seres humanos en este primer momento de la historia de la humanidad. Es de esperar que en los próximos años se realicen nuevos descubrimientos. Isla de Pascua Aunque las cabezas de piedra de la Isla de Pascua son especialmente conocidas, es toda la historia de la isla la que sigue estando llena de misterio en la actualidad. Ahora se sabe que el asentamiento de las islas tiene solo unos pocos cientos de años, y que probablemente fueron nativos de otras islas los primeros en tomar posesión de los islotes. Probablemente también fueron ellos los que erigieron y trabajaron en las cabezas de la isla de Pascua, aunque a día de hoy no se sabe con certeza la finalidad exacta de los monumentos. Con el paso del tiempo, se dice que diferentes tribus han tenido el control de las islas, que consisten principalmente en volcanes extintos. Pero ¿de dónde sacaron los conocimientos para procesar las cabezas y de qué se trataba exactamente? Eso probablemente seguirá siendo un misterio para los investigadores durante muchos años. Machu Picchu La infame ciudadela inca de las montañas del sur de Perú es uno de los hallazgos más famosos e impresionantes sobre los pueblos indígenas de Sudamérica. Como los incas no tenían escritura propia y el sitio fue descubierto bastante tarde, no hay informes de testigos contemporáneos. Y hay que confiar en el trabajo de los arqueólogos para hacer una evaluación. Se dice que el asentamiento estuvo habitado durante solo 100 años, y gracias al clima aún se conservan muchas pruebas de esta época. Llaman especialmente la atención las terrazas, que podrían utilizarse para la agricultura gracias a ingeniosos sistemas de riego. Además de las casas de piedra para los habitantes, también hay lugares religiosos pequeños y grandes. Es una pena que no haya registros, ya que si no está claro por qué se abandonó la ciudad ni si era una ciudad realmente importante en la cultura inca de la época. Pirámide de Keops Como una de las siete maravillas del mundo, la pirámide de Keops es por supuesto conocida en todo el mundo. Y aunque se ha estudiado durante siglos, muchas preguntas siguen siendo inciertas hasta el día de hoy. Se sabe, por ejemplo, que la pirámide alguna vez fue lisa y no tenía escalones, pero poco se puede explicar sobre el funcionamiento interno. Se sabe que solo existen tres cámaras funerarias en la pirámide, aunque investigaciones recientes han sugerido que hay una extensa red de túneles dentro de la pirámide. Entonces, la pregunta sigue siendo qué secretos guarda la pirámide de Keops y por qué se construyó de esta manera única, que también difiere de otras pirámides. Desafortunadamente, las excavaciones son escasamente posibles y podrían pasar años antes de que se halle alguna información de qué se tratan estas preguntas abiertas. Esperamos que este video te haya servido para conocer un poco más las preguntas sin respuesta de la arqueología. ¿Qué otros edificios o lugares te fascinan? Te leemos. Hasta la próxima.